Entonces cuenta William, ¿qué pasó? Bueno, mire, este es el abono, el jabón orgánico a base de gallinaza que nosotros producimos. Esto lo produce Toledano, se llama Crece Verde. Él va a sufrir todas las necesidades de las plantas en cuanto a macro y micronutrientes. Estamos hablando de potasio, fósforo y nitrógeno, que son los macronutrientes. Y también los elementos traza, que son, por ejemplo, calcio, hierro, magnesio, manganeso, selenio, boro. Esos son los elementos traza. Entonces el abono orgánico se aplica de la siguiente manera. Tú agarras aquí, agarras así y lo echas aquí. Poco. Ok. De esta forma. Ok. Después que tú echas el abono orgánico, tú vas a tapar con un poquito de tierra más, para evitar que la raíz de la mata haga toque al abono. Porque siempre el abono orgánico es bastante fuerte. Este es un compost. Es un compost de gallinaza.